Frente al mar Frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas ¿Por qué me castigas? Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito Fue dar, siempre dar Siempre di, así que amor Yo no sé Qué pasó Yo no sé Porque fue que la luz De la voz Se apagó Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre Nunca más Nunca más Yo no sé Yo no sé Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más ¡Gracias!